Música Buenos días compañeros Pues aquí estamos ya para empezar la semana Vamos a recuperar las palomas Ahorita ya nomás Ha llegado en una Faltaban ocho Es la única que ha llegado ahorita Vamos a darles un ratito A ver cuantas llegan en el día Vamos a darles de comer A las otras Para darles su recuperación La vamos a Echarles de comer y dejarlas aquí Que reposen todo el día Se las voy a dejar Juntos ahí Vamos a echarles de comer Con la que llegó son 23 De 30 Vamos a darles Están las palomitas comiendo ya Ahorita cayó otra paloma Ya van dos Ya nomás nos faltan seis Pues todavía tenemos Su chance de que lleguen otras cuantas Y pues ya Vamos a la semana Para el Séptimo concurso Y pues ya va a ser la final Para el surf Para el surf Pasión colombófila Pues al final llegamos con buen equipo Quedaron Hasta ahorita Se puede decir que hay 24 boletos Vamos a ver si llegan otras cuantas Pero ya hay 24 boletos Para participar Para el vuelo del domingo Y pues Echarle ganas A darle Hay que Hay que tratar de que Tenga muy buen resultado Ojalá y las palomas Se comporten bien Esta semana Pues No estuvo tan mal Como les digo Pues Yo esperaba mejor Que se vinieran Más adelante Pero pues no No quisieron Las palomas Entrenaron bien y todo Y No queremos perder Pues ahí está Vamos a Vamos a recuperarlas El día de hoy No van a volar Pues ahí están las palomitas Ya nomás nos faltaron tres Son las once de la mañana A ver cual cae Más al rato Pero ya cayeron más Ahí estamos Vamos Hay que coman Las que acaban de llegar ahorita Pues a darle ¿Qué tal compañeros? Pues vamos a darles Vamos a Darles de comer Ya no llegó ni una Nos faltaron tres palomas Ya nomás llegaron las que Las que cayeron Hasta las once y media De la mañana Fue la última que cayó Y ya no llegó otra Ahí están Vamos a darle su Botana Para que se recuperan Ya mañana Los sacaremos Un ratito El día de hoy No volaron ya nada Se descansaron Todo el día Vamos a Echarles de comer Hasta las palomas Ya quedándose Guatanilla Hay que dejarlas que coman Buenos días compañeros Pues vamos a darles un rato a las palomas Vamos a empezar Vamos a empezar la semana ya Para el Séptimo vuelo Que ya es de 700 kilómetros Y como Y como les dije También es la final del tour Vamos a echarle ganas Vamos a entrenar A ver si Nos toca una buena alegría Esta semana Para tener buen Buen cierre Para la final del tour Vamos a darles a las hembras Ahorita un ratito Vamos a empezar a A que vuelen lo que quieran Ayer descansaron todo el día Y pues ahora nomás vamos a A dejarlas volar Lo que quieran En un ratillo Yo creo que el día de hoy No las voy a soltar al mediodía Para que se acaben de recuperar bien Vamos a darles Vamos a ver cómo Cómo se comporta Más 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 Volaron tranquilas, alas dejé que volaran lo que quisieran, ya no están queriendo bajar. Volaron 15 minutos, hay que dejarlas aquí afuera un ratito. Ya las voy a meter, ya estuvieron 20 minutos allá afuera. Vamos a sacar los machos un rato. Ahí andan los machos, que bueno lo que quieran, ya no están queriendo bajar, llevan 10 minutos. Vamos a dejarlos bajar, no les puse bandera ni nada, nomás salieron, se retiraron un poquito y ya aquí andan. ¡Suscríbete al canal! 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 vean lo que quieran ya están bajando las palomas, volaron 10 minutos ya están las palomas, vamos a separarlas para darle su comida ya me vieron ahí un rato libre, vamos a separarlas ahí están las hembras ya echándose su botana y ahorita que coman las hembras ya sacamos los machos pues hasta ahorita todo bien las palomas las he visto bien con buen apetito todavía ya se empezaron a recuperar ya mañana empezamos el trabajo más más en forma ya depende como las veamos mañana les vamos a dar una media hora pues ahí están, aunque acaben de comer las hembras ahí están los machos echando botana ya estos últimos dos concursos han ganado los machos esta semana que pasó también llegaron dos machos primero y luego ya llegaron las hembras vamos a ver cómo trabajan en la semana y esperemos tener un buen un buen logro el fin de semana ya es el derbi aparte que es el derbi es la final del tour pasión colombófila ya hay 27 boletos que llegaron a la final vamos a ver cuál es el el que trae el premio para el compañero que le toque y pues a echarle ganas a seguir trabajando con las palomas que esto no se acaba hasta que se acaba